Bueno chicos, hemos conseguido el salvoconducto, vámonos a Puerto Bikini otra vez Tenemos ya el salvoconducto, podemos ir a coger el barco Después de coger el barco, pues creo que podremos hacer bastantes misiones con él Y sobre todo secundarias y demás, aunque ya sabéis que todas esas secundarias las pongo aparte Y bueno, lo importante de coger el barco es ir a Puerto Porcina A Otonia, que es como se llama el estado, o algo así Vamos a coger una cosita que hay aquí, al lado Vale Pues ya tenemos otro bichito A ver El miauleante Vaya nombre Como veis es un gato con botas Parece Bueno no, en realidad no tiene botas Ah mira, no tiene bota Bueno pues nada, la vamos a poner, a ver Miaogaro, Miauteo, Pelagatos Nada, le vamos a poner nuestro nombre especial como siempre Se va a llamar Gato Sin botas Ah, no me cabe Gato sin botas Bueno Vamos a poner Eh, sube Tampoco me va a caber esto, yo creo No No Voy a ponerle miau descalzo Venga, miau mamon, me vamos a poner Miau mamon, me voy a poner Miau mamon, me voy a poner un mamoncetero Ala Vamos a coger esto que hay aquí Ah, mierda Estaba escondido Ahí en la selva El miauleante Y el monolito Es esto, a ver Empapiedra Una piedra empapada Claro, normal Empapiedra Bueno, antes de ponernos con eso Vamos a hacer lo de Los únimos Porque ya lo tenemos Vaya, hay que hacerlo A ver Aquí Este es Luna Y aquí tenemos Luna Pues venga Te vas a convertir en un bichito Nuevo De drongo a bronco Tiene luz curativa Pompas, armonía y rafa Ojalá Evoluciona, bichaco A ver, a ver Que se convierta De pato gordo A Pato gordaco Con traje Muy bien Más bichos Que tenga yo por aquí Este que es Luna También A ver De bicho feo Verde Chiquitito De bicho feo Naranja Chiquitito ¿Quién más? Tengo por aquí Estos dos Esto es de estrella No, de sol Uy, que putada Más que tengo uno Bueno, pues a esta Que es más importante Que el otro Y de murgaño Rosita Murgaño Violeta Bueno, pues nada Hola Te animas Para nadie Igor Mirad Leoncio Igor Y guantacos Ahí los tenéis Pues ahora nada Luchar un montón Hasta que crezcan Y se hagan mayorcitos Vamos a matar a este Ya que está ahí Y vamos a seguir A Puerto Bikini Vale, yo subí a nivel De golpe a cuatro Que barbaridad Bueno, pues ya estamos aquí En Puerto Bikini Vamos a dar el salvoconducto Al figura este Del barco Vamos a dar el salvoconducto 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 Bueno, pues nada Perseguir al idiota este Que nos ha vuelto a robar Este fue el de la vasija El gracioso este A ver, ¿dónde estás? Allí en el puerto ¿Se quiere ir o qué? Mirale, ahí está el tío ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Jeepers! Bueno, pues otra pesadilla, va Y encima ahora que he hecho los bichitos nuevos Vaya tela Está va, interrumpido Mirad, mirad lo que hay aquí Festival de espadas, va Madre mía, que leche le he metido Me pega, ¿no? Ay, me ha dormido la otra Qué cabrón ¿Quién me cura a mí? Te da, la segunda La segunda Sí, como podemos hacer Un saludo Más chiquito No, 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 no No, no, no No, no, no Si, no ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, vámonos A curar al ladronzuelo este El corazón El corazón Hey, dame eso ¿Qué es lo que pasa? Es un portrait de algún chico No necesito sacar tus dedos en un rostro Es importante Debería ser ¿Por qué te lo robas si no lo hubiera? Vamos a decir que no puedo tenerlo en las reuniones Te lo digo ¿Puedo comprarlo de ti? Eso es justo, ¿verdad? No, no es para la venta Nos necesitamos Oh, sí ¿Nos necesitamos para qué? Vamos, esto debería ser bueno Si te lo digo, ¿verdad? ¿Vale? 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 ¡Sage! ¡Rashad! ¡Muy bien! ¡Y él está hichando para tomar Shadar down ahora! ¡Estás brotando! ¡Si Rashad es... ¡No estamos brotando! ¡Bien! ¡Soy me despejo! ¡No puedo creer que estoy diciendo esto, pero ustedes me han hecho medio convencido! ¡Bien, te voy a llevar. ¡Soy te mostraré dónde encontrarlo! ¿Qué? ¿Tienes conocido? ¡Sí, un poco! ¡Meel! ¡Mario! 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 ¡Soy me despejo! ¡Bien de conocerte a los chicos! ¡No soy un niño! ¡Soy Oliver! ¡Bien, bien! ¡Bien de luz! ¡Bien de conocerte a los chicos, Oliver! ¡Soy Esther! ¡Soy! ¡Lorre! ¡Lorre! ¡Lre! ¡Lorre de la Tarota! ¡Soy! ¡Pero explicar! ¡Ahora sí! ¡Es tan emocionante, Oliver! ¡Lencer, eh? ¡Gracias! Bueno chicos, pues se ha unido Jairo con nosotros ya Le hemos curado el tema este de la pesadilla y demás Y ahora pues tenemos otro compañero más Hay que ir a Porcinia a conseguir a ver al Gran Sabio Y este hombre sabe quién es, lo conoce Así que nada, nos vemos en el siguiente gameplay En el que veremos qué hace con el cofre ese que dice Y nos montaremos en barco y nos piraremos Bueno chicos, lo de siempre, espero que os haya gustado Suscribiros y like si os está gustando Y nos vemos en el siguiente gameplay Hasta tíos, hasta pronto